En una reciente entrevista para el canal Mañanero TV, le preguntaron a Nicky Jam sobre la reciente controversia entre Quevedo y Braithiago por el tema .g, donde Braithiago acusa a Quevedo de plagio y Quevedo se defiende explicando que fue un homenaje. Nicky Jam pone de ejemplo su más reciente tema Toya Mil, donde revela que el 50% de las ganancias no son para él, porque utiliza cosas de otros artistas de la vieja escuela. Aunque piensa que Quevedo no hizo las cosas de la mejor manera, no cree que detrás de él se esconde una mala intención. Eso no es un problema. El plagio no es un problema porque cuando sacan una canción que tienes cosas de otra persona, eso se pelea en un caso y lo que te toca, te toca. O sea, eso nunca, tú nunca vas a poder salirte con la tuya en eso. O sea, eso no existe de que tú saques una canción de alguien y te haces el loco y sigues por ahí cobrando. No, no. Pueden venir, te pueden hacer un injunction, te pueden parar el producto hasta que tú no pagues. Entonces entra en la negociación. Hay mucha gente que lo hacen así. Incluso esperan que le llegue la negociación, sacan la canción sin permiso, que yo no lo haría de ese modo. Sacan la canción sin permiso y de momento viene alguien y le dice mira papi, no tiene que dar esto. Y ellos dicen bueno, pues tenga el problema de eso es si tú no lo haces con anticipación, la persona te puede pedir una suma tan grande que de momento no te guste a ti o no sea negocio para ti. Y de momento puedes parar hasta pararte la canción. Ahora yo, por ejemplo, con esta canción que saqué de, 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 del dembow que acabo de sacar de Estoy Ami y tengo los sonidos y la melodía de la canción de Limba y Lim de Kuti Ranz. Y yo tuve que dar un 50% a él de mi canción y le tuve que dar un 50% más a la persona de la pista de Wata Bam Bam Bamba que eres pe, 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 pe. Eso tiene un sonido ahí de una canción que es de Wata Bam Bam. Yo tuve que darle el otro 50%. O sea, yo no cobré de esa canción. Yo no cobré de esa canción, pero, pero, pero puedo cobrar por otro lado. Hago concierto, hago lo que sea. O sea, tú no todo el tiempo tú tienes que pensar en ganar en una canción, porque una canción no define tu carrera. Una canción no define, pero si se pega la canción, le vamos a sacar dinero en otro lado. Le vamos a sacar dinero en conciertos. Vamos a hacer, le vamos a sacar dinero en, 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 ¿cómo se llama? Sponsorship. Le vamos a sacar mil cosas. Qué sé yo, este, eh, los celulares tal quieren que tú seas la cara de, 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 de su producto. Quieren usar tu canción para hacer esto. O sea, si hay muchas maneras y vas a ganar dinero también de intérprete como, como cantante, como, como, como compositor también, porque escribiste la canción. O sea, uno tiene que ser ábaro y querer comérselo todo para sacar la música. Eh, de que hay que respetar y que es mejor respetar y llamar al artista y hacerlo de la manera correcta. Es la manera correcta. Que yo pienso que Quevedo lo hizo con la peor intención. No creo que lo hizo bien. Tampoco creo, pero mi respeto a Quevedo y estoy seguro que con el tiempo se va a arreglar esa situación y, y también mi, mi, mi amigo Braithiego, que, que él está luchando por lo que es correcto, por lo que es de él y lo entiendo. Pero para eso está educarse en el negocio y hacer negocio antes de sacar el producto para que evitemos estos problemas. Y eso fue lo que yo hice con la canción de Toya Mil, que tuve que pagar 50 y 50, quedarme sin ningún tipo de royalty del máster y sacar la canción, porque es que yo no voy a dejar de sacar una canción por plata, porque ahí es que se muere, porque entonces se convierte en lo que yo digo, por lo corporativo no se saca una canción. Entonces, hermano, no, o sea, por mus, por plata no vamos a dejar de sacar música. Vamos a sacar música por ahí para abajo, pero vamos a respetar y vamos a pagar lo que tenemos que pagarle a cada quien. Gracias. 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 Gracias.